Hola amigos de YouTube, estoy aquí grabando y estamos aquí en un mini-convoy, por lo que ya veréis. No, es que empezamos a grabar justamente cuando hablaba el otro. Y encima es una grabación que después tendré que subir. ¡Ya te os veo! Venga, yo el último, ¿no? No, no, venga. No, 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 no. No, 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 no. Y se me ha ido el Wi-Fi, genial. Otra vez. Y otra vez me he vuelto a conectar. lo que he dicho mil seiscientos tres meses no sé, pero me ha reconectado automáticamente doscientos diez meses cuarenta y tres cincuenta y cinco jod que se me ha parado el motor setecientos ochenta MS, trescientos dieciocho MS después lo veréis en el vídeo y os reiréis el doble trescientos treinta seiscientos ochenta y cinco ochocientos veinticuatro, ya empezamos vale, menos mal, quinientos setenta y siete mil cuatro jo y ahora, quinientos noventa y nueve si no lo creéis podéis poner el tabulador y mirar que meses me salen y esta vez ya no me reconectan me paro para reconectarme, vale una pregunta, ¿qué empresa vais? eso lkv vale, me la pongo en el mapa no ya me he venido por el Z y en donde está esa empresa en manchester ah, vale, ahora he visto manchester pues vale posición 3, genial conexión estabilizada estoy en modo fantasma ¿el qué? no, eso me pasa a veces aunque te digo muy bajo, la verdad no, 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 no no, no, no no, no, no yo ya estoy yendo hacia ahí genial y otra vez me han expulsado, genial bueno, voy a continuar un tramo fuera de juego porque aquí no puedo aparcar con tantas curvas y tantos carteles y demás mal, la salida está a la derecha 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 de nuevo a reconectar después ya veréis el vídeo y veréis lo bien que se ve desde mi vista sobre todo al principio cuando te os empezaba a decir eso y pensabais que era broma y te os veréis a vosotros mismos paraos y yo adelantándoos por la izquierda a ambos no por la derecha no por la izquierda por donde la hierba por si acaso me encontraba alguien de frente de golpe y me arrastraba al fin del mundo el camión con 30% de daño y no sé cómo aún aguanta. Una Scania R730. Ah, genial. Me he chocado contra las barreras del tren. Porque no me había fijado de que estaban bajadas y yo decía, ¿se levantarán o es que no funciona? Ven a ir al taller de Birmingham. Gracias. 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 En casa, no lo sé, ¿por? Venga, hola, bien, ya me he puesto en el cariño, correcto, uff, menos mal. Yo voy con Movistar. ¿Vivo en una zona retirada de la ciudad o qué? Eh, no, vivo en Aragonia, que esto está en Juan Carlos I, 41 segundos, en Aragón, Zaragoza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? ¿Sabes que estoy en directo, no? Pero después no lo subiré. Vale, papá. ¿Qué? Ya empezamos a calentar el motor. ¿Sí? ¿De qué pueblo eres? Ah, yo no soy de ningún pueblo, nací en Rusia. ¿Rusia? Sí. ¿Qué? China, jien, Rusia, citica, república, comí. Vivo en España, Aragón, Zaragoza. Gracias. 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 Una cosa vosotros cuando habéis pasado las vías del tren? Cuando las habéis pasado? Pues es que yo, por lo rápido que iba y por la poca visibilidad que tenía, ni me había fijado en que estaban bajadas y me acabo chocando y he tenido que hacer el F7 y he aparecido en Birmingham. Justamente debajo del sitio al que vamos, pero yendo por Nacional y estoy en 96 kilómetros. Debería más de 5,5 kilómetros, pero ya está 4 kilómetros. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Están peleando aquí! Me estoy pidiendo, no voy a la caja Pero va a alijar para salirte en el único momento Por el punto de momento No, 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 no. ¿A cuánta distancia estáis? En la empresa. Ah, ¿ya estáis en la empresa? Ah, vale. Pues yo estoy a 37 kilómetros. Pero como ya estáis pudo por el turbo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues hasta aquí todo el directo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.